Silvia Navarro podría convertirse en la nueva Catalina Creel, personaje que en los años 80 interpretó la fallecida actriz María Rubio en la telenovela Cuna de Lobos, la cual tuvo mucho éxito en la televisión mexicana. Televisa prepara el remake de Cuna de Lobos, y según reporte en distintos portales de noticias, Silvia Navarro es quien estaría contemplada para encarnar a la villana que consagró en la televisión mexicana María Rubio. Silvia Navarro es una de las mejores actrices que hay ahora en México, y de llevarse a cabo el remake de Cuna de Lobos, seguramente su trabajo en el proyecto la acabaría por consagrar en el mundo de la actuación. En días pasados, Televisa informó que como parte de su nueva estrategia lanzaría el remake de Cuna de Lobos en dos temporadas. Desde entonces mucho se ha dicho sobre quién podría dar vida al emblemático personaje de Catalina Creel. Se dice que pese a que Televisa mantenía en secreto el nombre de la villana por medio de redes sociales, se ha filtrado que ese papel será protagonizado por Silvia Navarro. Silvia Navarro nunca antes ha interpretado en la televisión a una villana, y esta sería su primera vez. Cuna de Lobos Silvia Navarro Silvia Navarro debutó en el medio artístico oficialmente cuando tenía 18 años de edad, en Alacachi Cachilliporra. A partir de este proyecto, abrió paso a nuevas oportunidades en televisión azteca, donde protagonizó con éxito telenovelas como Perla y Catalina y Sebastián. En los años recientes ha trabajado para Televisa, y se le ha visto en historias como Mi corazón es tuyo, la candidata hay caer en tentación. En esta nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!